Bueno, pues por fin ya podemos hablar con el artista, que yo estoy encantada de recibirlo aquí en los estudios, aunque ya nos conocimos el verano pasado y fue, como decía Giovanna, un impacto increíble en nuestras almas, en nuestras vidas, conocer a Juan de Juan en persona. Juan, bienvenido al estudio de Sintonía San Pedro. Hola. ¿Qué tal? ¿Te encuentras bien? ¿Te encuentras a gusto en Marbella? A ti te encanta Marbella, aunque eres sevillano, pero bueno, que estás muy cerquita, que estás a dos horas casi de camino, ¿no? Y precisamente cuando nos vimos este verano, que fue hace varios meses, vine para pasar unos días y ya me quedé aquí. Te enamoró Marbella, como nosotros, ¿no? Como a Giovanna, como a Giovanna. Me enamoró Marbella, la gente de aquí, y en fin, y el clima, todo, la ciudad, todo en sí, ¿no? Todo me envolvió y ya me he empadronado aquí, dentro de poco me empadrono. Y ya está, ya puedes votar ya las próximas elecciones. Juan, fíjate que tu trayectoria es muy joven, tenemos que resaltar, bueno, ya se te ve, está a la vista, que eres muy joven, pero empezaste desde niño, ¿no? Ya con tu carrera artística, desde muy joven, en el conservatorio, y bueno, que ha sido lo que te ha gustado a ti siempre, ¿no? Quizás, ¿no? Esto de bailar, ¿no? Es lo que más te ha motivado en la vida. Sí, con cinco años ya bailaba y ya empecé a bailar con esa edad. Y entonces ya, con esa edad, empecé a formarme en Morón de la Frontera, que es un pueblo de la provincia de Sevilla, que es muy flamenco, es uno de los puntos estratégicos del flamenco. Sí, van de guitarristas, ¿eh? Van de guitarristas, grandes cantadores, grandes bailadores. No conocidos, los guitarristas sí son conocidos mundialmente. Pero Morón no tanto, bueno, por el gallo de Morón quizás. Por eso, pero por el flamenco que es en realidad donde nace, pues eso es lo que yo vi desde pequeño. Esa vivencia honda de lo que es nuestro arte, de nuestra tierra, nuestro arte que nace, natural, nuestro arte natural, que es lo que todo el mundo se valora, ¿no? Esa naturalidad, de forma de expresión, de un lenguaje que hoy en día es patrimonio de la humanidad. Y desde ahí empecé a formarme, ya me fui a Sevilla, y empecé a formarme lo que es más académicamente, con todos los profesores, desde todos los profesores que había en Sevilla. O sea, Manolo Marín, Ana María Bueno, Carmen Montiel, un recorrido de profesores. Yo donde me enteraba que había baile, iba a aprender, porque lo que más me gusta es aprender, y sigo aprendiendo siempre. Me entero que hay algo de baile y siempre me gusta ir a aprender, y acoger lo bueno de eso, ¿no? Y desde ahí ya me formé, me formé, después fui al Conservatorio de Danza de Sevilla, hice la carrera de danza española, y me fui a Madrid, desde ahí me fui a Madrid, y ya pasé a formar parte de la compañía de Antonio Canales. Y ahí ya recorrí todo el mundo, y desde ahí ya me empezaron a llamar como artista invitado, como Tomatito, Raimundo Madó. Pues sí, que es fantástico no haber actuado con gente tan grande, ¿no? Y haber ido por todos lados, ¿no? Porque no solamente te has recorrido toda España, ¿no? Sino también con estas actuaciones te has llevado a muchos sitios fuera de España. A todo el mundo. Lo que pasa es que es muy complicado contar una carrera en poco tiempo. Pero bueno, estoy bien. Pero he estado en todo el mundo. Después ya en 2001 formé mi compañía propia, con la que la presenté en Madrid. Tuve tres semanas en Madrid, con gran éxito de público y crítica. Y ya no has parado, porque en 2002 también tuviste, también fue una fecha clave para ti, ¿no? En 2002 también hice una gira por España, con 50 actuaciones hice, con un formato de músico y yo en solitario, como de cámara. Y fue también un éxito, fue, encantó esa gira. Y fue una experiencia muy bonita. Y en el 2004, fíjate, también fue una fecha grande para ti, que fue tu propia compañía, ¿no? Y ya en 2004 ya fue, como digamos, el ballet, porque ya venía un cuerpo de baile de 10 personas o 12 personas, más músicos y yo. Y ya hicimos otra pequeña gira. También fuimos a Tenerife, a Gran Canaria, hicimos la presentación en Tenerife. Y también hicimos Madrid, Barcelona, tres semanas en Barcelona. Y ya en ese año, fue un año muy especial, porque fui a Nueva York, con Manuela Carrasco y Chocolate, que iba cantando Chocolate, Manuela Carrasco, un montón de artistas buenos de flamenco, en el City Center de Nueva York. Y ahí, la crítica me dio, tuvo una crítica buenísima de New York Times. Y ya ese año, fui a muchos sitios más, por esas grandes críticas y ese gran éxito que tuve. O sea, que fue como un trampolín, ¿no? En tu vida, ¿no? Realmente. Sí, sí. Y fui acompañado con otros grandes artistas, pero todos de mucha calidad en el flamenco. Qué bonito, de verdad, Juan, que tuya historia, más preciosa tienes. Y después, en el 2006, hice una gira muy bonita, que recuerdo con mucho cariño, la gira de la COPE, que recorrí 20 o 30 ciudades españolas, por los teatros más importantes, desde el Teatro Gran Vía de Madrid. Eso fue en España, pero una gira preciosa. Que la enlace con una gira que hice para los niños de Nelson Mandela. Ay, qué bonito, sí. Que una persona de la fundación de Nelson Mandela, de África, iba andando, de una ciudad a otra, y en cada ciudad yo bailaba. Bueno, fíjate, y ahora otra en Marbella, que nos alegramos mucho, porque será tu primer, o sea, si nos retomamos ahora, al próximo día 28 de febrero. ¿Es tu primer espectáculo en Marbella, Juan, o ya habías hecho en Marbella alguno? Yo en Marbella he bailado, pero como artista invitado. O sea, como más en privado, no hacen a lo grande como lo que vais a hacer ahora, ¿no? Recuerdo que la primera vez que bailé en Marbella fue en la Plaza Toro, que había 8.000 personas. Pues entonces era importante. Junto a Sara Vara, Antonio Canales, Juan Ramírez, Guadiana, Montse Cortés, muchos artistas que veníamos, y yo venía dentro, que yo era un niño, de esto hace mucho tiempo. Y ese mismo día fuimos a la inauguración de Olivia Valer, que estaba Prince allí. Me acuerdo perfectamente, que yo, me hicieron bailarle a Prince, que estaba Carmín Ordóñez, Lolita Flores, la hija, Olivia estaba... En esa época estaban todos aquí, era la época... Sí, una época fuerte. ...de Marbella, ¿no? Con los famosos y todo, que ya, bueno, pues ha ido desapareciendo, pero bueno, que tenemos otras cosas muy bonitas también. Juan, te han comparado algunas veces también con otros bailarines, dice que las comparaciones son odiosas. Sí. Pero me imagino que habrás tenido también esas críticas, ¿no?, de comparación, ¿no? Alguno, aunque tú tienes tu propio estilo, por supuesto, ¿no? Pero sí, ¿a quién te dicen así que te han comparado con quién? Pues me comparan con mucho. Depende el ojo que lo vea y de la forma que me esté viendo. Porque la verdad que yo un estilo, definirme a mí mismo, me cuesta a mí mismo trabajo. Porque definirte tus propios sentimientos con todas las experiencias que tú tienes en el momento que surge esa magia, que es el día del espectáculo, el día ese. Por ejemplo, tú escuchas a Mike Davis tocar, lo escuchas, escuchas una trompeta y a lo mejor te sugiere, cuando escuchas a otra trompeta tocar a Mike Davis. Por ejemplo, Jerry González, que es otro de los artistas que yo llevo conmigo. Tú escuchas tocar a esos dos genios que han tocado juntos, además, y dices, pues me recuerdo uno al otro, pero no tenía nada que ver, sino lo único que tiene que ver es el sonido de la trompeta. Exactamente, no es otra cosa, porque cada uno con su estilo, y es muy difícil también lo que tú dices, lo que tú expresas a la hora de bailar, porque es expresar unos sentimientos que, ¿cómo lo cuentas tú eso? O sea, tú lo cuentas con tu baile. Exactamente, yo hablando me quedo más corto porque mi forma de expresión es el baile. El baile, totalmente, pues vamos a hablar del baile, de lo que vas a traer a Marbella, el día 28 de febrero. Bueno, Juan, cuéntanos, ¿cuánto forma el grupo? ¿Qué vas a traer? ¿Qué vamos a ver? Cuéntanos todas estas cositas que sepamos. Bueno, es un espectáculo hecho con mucho cariño, que se titula Mi Tierra, dedicado a Andalucía y sobre todo dedicado a Marbella, porque es un espectáculo creado e inspirado aquí en esta tierra de Marbella, y hecho con mucho cariño para esta tierra. Y es un espectáculo en el que cuento lo que es Andalucía, mediante los palos del flamenco, lo que es Andalucía, un espectáculo de dos partes, dos partes, una de 45 minutos y la otra de 45 minutos. En la primera parte es tradicional, cuento lo que es Andalucía tradicional, pero en la época contemporánea en la que vivimos. Y en la segunda parte cuento Andalucía hacia el mundo, el idioma universal que tiene Andalucía, cómo se comunica con otras culturas, cómo se comunica con otras músicas. Cómo es Marbella, una ciudad internacional, pues eso es lo que quiero contar, dentro del espectáculo. Y el espectáculo, para contar todo eso, cuento con un elenco fabuloso de artistas, de los mejores artistas que he podido contar para esta ocasión. Si quiere mencionarlo, Juan, estamos encantados de saber quién son. Por ejemplo, vienen los Macarines, vienen tres voces nuevas que han surgido, que han sido un boom en YouTube. Tres chicas cantando, que son tres fenómenas, Silvia Gorreta y las otras que la acompañan a ella. Viene también a la guitarra Román Vicenti y el Perla. Después viene también la voz de Simón Román y de Manuel de la Josefa. También, fantástico. Que también vienen dos bailadoras de aquí de Marbella. Viene Laura Cano, Solera Chica y viene Luisa La Chicano. Porque he querido contar con valores de aquí de Marbella, porque hay muchos valores flamencos y muchos valores con mucha calidad aquí en Marbella. Y hay que darle el sitio también a esta ciudad, en cuanto al arte se refiere. Oye, me parece de verdad pensado en todo, ¿eh? Habéis pensado en todos los detalles. Claro, porque es un espectáculo redondo. Después también traigo el solista del Coro Góspel de Madrid. Una voz negra impresionante que ha contado Pitingo en alguna ocasión como artista invitado. Porque eso para la segunda parte. Porque hago los cantes de los esclavos que hacían en el campo con los cantes de las estrellas. Los que hacían en el campo recogiendo el agodón, recogiendo aceitunas. Y esa, como se muestra, como esas dos culturas tienen esa comunión. Esa comunión verdadera que nace desde un mismo sentimiento, desde una misma verdad. O sea, me hace conmovedor por lo que me estás contando, Juan, me hace conmovedor esto, vamos. Y un piano también, tocando un bajo, también me lo tocando, Julián Heredia de Granada, que toca mucho con Carlos Benavent. Es un elenco de artistas, en total son unos 15, sobre unos 15 personas, para contar esta historia hecha con mucho cariño hacia esta tierra. Y lo que espero es que venga todo el mundo y calla que repito otro día. Porque se presenta, ese espectáculo se presenta por primera vez en Marbella o se ha presentado antes en algún otro sitio. Exclusivamente estreno aquí en Marbella. En Marbella. Y ya como lo decía Joana, ya pues tenéis ya propuestas para salir al extranjero. Pero bueno, de momento lo importante es que lo tenemos aquí en exclusiva y que no puede faltar nadie. Que el día 28, vamos, tenemos que dar la cita todo ahí. Me encantaría poder que la gente, hacer más días. O sea, que la gente quisiera verlo más. Más veces. Porque lo que pasa es que la gente tiene que ver la cultura, tiene que ver el espectáculo, para que esa crisis, ¿qué dice que hay? ¿Qué dicen que hay? ¿Qué existe? La crisis nace desde el interior de la persona. Y como se cura la crisis desde el interior de la persona, porque todos los problemas vienen desde el interior, desde el espíritu. Y ese es el antídoto. Yo tengo un pequeño antídoto para darle a las personas ese amor y ese mensaje para que salgan hacia adelante. Que eso es lo que yo quiero, darle esperanza, fe. Claro, sí, Juan. Fíjate que no solamente si hablamos de crisis, de dinero y eso, pues lo material, pero realmente podemos enriquecernos y lo podemos hacer con personas como Juan de Juan, como Giovanna, con personas maravillosas, nos enriquecemos con el arte, con la cultura, con los viajes. Y es una manera de enriquecernos, aunque la economía la tengamos baja, pero hay que enriquecer el espíritu que es lo que se trata y por eso hacemos ese llamamiento para que el día 28 esté lleno el teatro. Que venga todo el mundo a verlo, que no se lo pierdan. Claro que sí. Marbella, no perdérselo, que os voy a dar mi corazón y os va a encantar, estoy seguro, que os va a llenar el alma, eso. Claro que sí, Juan de Juan, de verdad ha sido un placer tenerte aquí, sabes que es tu casa, que cuando quieras presentarnos algo, lo que vayas a hacer, tu recorrido, tus giras, que bueno, estaré encantada de conocer todo lo que haga, cada paso que dé Juan de Juan. Muchas gracias a ti Elena, a Pepe, también quiero darle las gracias a mi amiga, como si fuera mi madre, Joana Van Den Berg, a Walter Fischer y a otras personas más que hay detrás que me ayudan en lo... En el día a día, en el día a día. En lo anónimo me ayudan, también ahí ponen su granito de arena, siempre hay gente que te ayuda por todos los sitios, pero en especial a estas personas y a mi mujer Lola. Bueno, pues de verdad te deseamos mucho éxito en este día, día 28, y no solamente el día 28 de febrero, sino mucho éxito a toda la carrera que te queda mucha trayectoria, eres muy joven, mucho éxito, como tú te mereces también en un futuro, y que bueno, pues aquí que lo digamos y que vengas a decírnoslo, ¿vale Juan? Gracias. Pues gracias, Marbella. Felicidades por este petróleo. Te quiero Marbella, te espero. Qué arte que diré cuál es la idea.